Fórmula del área del triángulo. ¿Qué es un triángulo? Si no un rectángulo dividido en dos partes. Pues si un rectángulo tiene de fórmula base por altura, chaval, el triángulo es la base por la altura partido dos. ¿Por qué? Porque es la mitad de un rectángulo. Es obvio. Además, si coges este puntito y lo mueves por un lado para otro, el área sigue siendo la misma. Es flipante. Tú coges esto, tiras de este palito para acá y este para acá, y este se va alargando y este va haciendo más corto y el área que hay dentro siempre es la misma. Entonces, en un triángulo normal de la vida por ejemplo este tienes que saber la base y la altura. La altura es la distancia que hay desde un vértice en perpendicular hasta el lado que está enfrente ¿Vale? Entonces base altura y ya está. Por ejemplo de este triángulo si la base es 10 y la altura es 4 ¿Cuál es el área? Sin escribir mentalmente ¿Cuál es el área de ese triángulo? Usa la fórmula ¿Cuál es la base? 20 Tiene que tener las unidades ¿Vale? Si esto es 10 centímetros y estos 4 centímetros el área es 10 por 4 entre 2 20 centímetros cuadrados Fácil ¿no?